Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primero de estos programas de larga duración de rodeo y chelunidad en la red. Nos saludamos desde la ciudad de Valdía, donde comenzaron los rodeos clasificatorios rumbo al Campeonato Nacional 2015. Valdivia, 2016, capital cultural de América, ilustre municipalidad de Valdivia. Un espectáculo que encuentra sus orígenes durante la colonia. Manifestaciones sociales ante el apremio invasor en un principio, hoy, el evento ideal para cerrar las intensas actividades del verano. Les damos la bienvenida a la noche valdiviana 2015. Imágenes de la fiesta fluvial de Chile, la noche valdiviana, con embarcaciones ornamentadas para embellecer aún más el calle calle, en la capital de la región de los ríos. Coincidió la noche valdiviana con la realización del primero de los cinco rodeos clasificatorios 2015, rumbo al 67º Campeonato Nacional. Fue el selectivo de Valdivia un atractivo más en la isla Teja. Arriba mi banco, arriba aquella pesando al rodeo, y la fiesta en la ramada ya está en su anel de apogeo. Esta temporada completaron 350 colleras para los selectivos. De estas, la mayoría, 126, se ganaron el derecho a disputar el de la zona sur. La región de los ríos recibió a competidores de entre Bío Bío y Magallanes. Un rodeo bastante bueno, el ganado un poco más difícil de lo que se esperaba, pero bueno, entretenido, sí, se ha pasado bien. ¿Y cómo está para el domingo? No estamos para el domingo todavía. Vamos a tratar de entrar para el domingo ahora. Nosotros somos de aquí cerca, pues de Osorno, entonces, súper bien, donde estuvieron mis niños, aquí en Valdivia, así que, no, bien, la ciudad es espectacular, todo bien. Bien, hoy hemos andado en la pelea entre series, la serie Criaero, corrimos dos toros, en la Mixta corrimos tres, y ahora quedamos en la Mixta, que quinto, y ayer, hoy día, en la primera Libre B, que de cuarto. Esta temporada, cada rodeo clasificatorio entrega 27 cupos para arrancarlo, premian tres colleras por serie en cada cita corralera. En total, entonces, 135 parejas accederán a la Medialuna Monumental. Este fue el séptimo rodeo clasificatorio organizado por Valdivia, el sexto, que se disputó en la Medialuna del Parque Zaval, en la Isla Teja. Yo empecé, más o menos, en el año 77, me acuerdo, más de 30 años, cuando, siempre me acuerdo cuando ganó don Samuel Paró con don Eduardo Tamayo, en el guariqueque y de Siberio. ¿Ahí empezó? Sí, sí, de esos años. Oiga, cuéntanos, sus clientes, ¿cuáles son los más conocidos, a lo mejor, o los que les tienen más aprecio? Bueno, en general a todos, porque igual si destacara a algunos, más de algunos se podría poner celoso, entonces, no, bueno, igual de todos agradecidos que en algún momento igual lo prefieren a uno comprándole algún apetito. Como siempre, más aún en el sur, el rodeo congregó a miles de espectadores que vivieron la fiesta de Valdivia. Mi tata vino a Valdivia a correr, y aquí le estoy ayudando con el ganado. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta venir a ayudar aquí con el ganado? Sí. Valdivia, asociación con 10 títulos nacionales, la segunda más ganadora del país. Bien, no, no, también, no, como también, no. El rodeo ha estado bien, está bien, está bien, los animales. Sí, 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 ha estado bien, bueno, hoy estaba bien de recién la serie, está bien, bueno. Con el aumento del número de rodeos clasificatorios a partir de esta temporada, el movimiento a la rienda solo previa a un binomio para Rancagua en cada selectivo. Esta vez, el dos veces campeón de Chile de la especialidad, Luis Gerardo Soto, logró ese objetivo sobre Parrero. En Damas no hubo éxito, porque pese al triunfo de Josefina Easton sobre Estallando, no consiguió el puntaje mínimo requerido para clasificar a Rancagua. Sumó 37 unidades en su presentación, requiere por lo menos 42 puntos para validar su victoria. Los actuales campeones de Chile, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo, corrieron sus yeguas en Valdivia de cara a la final 2015. Una de ellas, Santa Isabel Dulzura, fue electa sello de raza en la antesala a la definición en Isla Teja. Fue el ambiente vivido en el primero de los cinco rodeos clasificatorios 2015, ese de la zona sur, que se corrió en Valdivia. Para atropear, si alguno quiere trampear, la vida entera se juega, y al tramarse a los penjajos. Somos Rodeo y Chilenía rumbo al Campeonato Nacional de Rodeo 2015. Desde aquí, Valdivia, Ciudad de los Ríos, todos los detalles del primero de los cinco clasificatorios de esta temporada. Ahora los invito a ver parte de las mejores carreras del primer y el segundo animal de las siete campeones, corría en la medaluna del Parque Zaval. Disfruten estas imágenes en el momento más importante de nuestro deporte nacional, camino a la gran final de Chile. Corre la collera número dos de la Asociación Yanqui Huey Falena. 27 colleras en Valdivia consiguieron pasajes para el 67º Campeonato Nacional de Rodeo en Bancagua. 5.000 personas en las tribunas y rescatamos en este aperitivo con las mejores carreras del primer animal, la de Juan Antonio y Bruno Lorre Bain de Yanqui Huey Falena en Onofre y Satánico. Vea cómo parten este clasificatorio en su definición. 4 puntos buenos. Bruno Lorre Bain marca 4 enseguida. Gran ganado se corrió en Valdivia. Luego vienen íntegros el tercer y cuarto toro en este especial de Rodeo y Chilenidad. Así comenzaron los Lorre Bain que premiaron dos colleras en Valdivia para Rancagua 2015. Fue una carrera de 10 buenos, una de las dos más grandes que hubo en el primer toro. Rescatamos también a Peleco con Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en Chinganero y Estupendo. Ellos tuvieron dos colleras metidas. Incluso en el cuarto toro, aunque en Romario y Caballero fue la que llegaron más lejos disputando incluso en dos desempates la definición por el primer lugar. Los vemos, sí, en esta que destacaron en el primer toro. 3 puntos buenos. Hubo carreras de 7, 8, 9 y hasta 10 puntos buenos en el primer animal. Que aunque entregó 27 cupos para el chileno, tuvo a 28 colleras en pista porque los actuales campeones de Chile, Eduardo Tamayo y Juan Carlos Loaiza en dulzura y delicada, también corrieron esta final, pasando a las yeguas que por supuesto tienen un cupo asegurado en el chileno. 2 puntos buenos. Carrera de 9 para Corbalán y Valdebenito en Romario y Caballero. Carrera corrida 9 puntos. Y otra de las carreras grandes del primer animal, a cargo de quienes a la postre dejarían el rodeo clasificatorio en su casa porque son de Valdivia. Críadero Vista Volcán con José Rojas y Sebastián Walker en Remolienda y Zeta en Nota. A la puerta Franco y Donoso. Cuchel y Mazner se preparan. Críadero Santa Isabel a la hora. Sí caballero, ya se vienen. El tercer y cuarto animales. Íntegros a través de Rodeo y Chilenidad. Especial clasificatorio 2015. 3 puntos buenos. Mientras les regalamos este aperitivo con las mejores carreras del primer animal, ya vienen algunas también del segundo toro. 3 puntos buenos. El Vista Volcán entonces en las yeguas. 3 puntos buenos. Remolienda y Zeta en Nota. Carrera corrida 10 puntos. Carrera de 10 buenos entre las dos que hubo en el primer toro. Vamos a ver algunas también del segundo animal, ¿les parece? Vamos. Porque fueron 21 las colleras que accedieron al segundo toro, cortando de 4 puntos buenos hacia arriba. Fueron dos muy buenos primeros animales para los Rebain. Los vimos hace un rato en Onofre y Satánico a Juan Antonio y Bruno. Ahora vemos a Hernán y Juan Antonio en Santanero y Vibaracho. Quienes habían marcado 9 en el primer toro, fíjense. 3 puntos buenos. Hasta esa altura tenían 17 buenos los Rebain. Los vimos en el primer animal en su carrera en Chicanero y Estupendo con 9 buenos. Ahora, sobre Romario y Caballero. Luis Fernando Corbalán y Gustavo Valdebenito de Peleco. Tenían 7 buenos en el primer animal. Vemos su faena del segundo toro. Collera que estaría disputando en dos desempates en el primer lugar con el Vista Volcán. Eso vendrá luego. Aquí en Rodeo y Chilinidad estamos compartiendo con ustedes este aperitivo. Este aperitivo. Mejores carreras del segundo toro de la final. Luego íntegros el tercer y cuarto animales. Fue carrera de 7. A esa altura tenían 14 Corbalán y Valdebenito en Romario y Caballero. Y la disputa fue de quienes teníamos hace unos segundos en pantalla con esta collera. Que ahora está en primer plano. José Rojas y Sebastián Walker del Vista Volcán. Remolienda y 7 nota. Habían marcado 10 puntos buenos en el primer animal. Lo vimos hace un rato. Aquí está el segundo toro. Sergio Salinas, Andrés Arabia, la dupla de jurados en la final de Valdivia. Esta fue la carrera más baja en los cuatro animales para esta collera. Carrera de 6 con 16 quedaban Rojas y Walker en Remolienda y 7 nota. Luego vienen el tercer y cuarto animales de este rodeo clasificatorio. Carrera de la corrida, 6 puntos buenos. Alambres, mallas, clavos, contenedores y mucho más. Eso es Inchalam. Porque hay cosas que se ven iguales, pero en realidad no lo son. Tú prefieres siempre la calidad. Prefiere Inchalam. Inchalam, calidad certificada. Vamos a la competencia. Aquí está para ustedes el tercer animal de la serie de campeones en busca de la collera que triunfará en el rodeo de Valdivia y que conseguirá pasajes para el chileno. Vamos con eso. 27 colleras lograron el anhelo de llegar al campeonato nacional de rodeo 2015 en la medialuna del parque Zaval de Valdivia. De estas, 15 pasaron al tercer animal cortando de 9 puntos buenos. Y comenzamos aquí en Rodeo y Chilenidad con este especial. Y comenzamos con Juan y Bruno Los Revain de la asociación Yanquiwa y Palena sobre Onofre y Satánico. Los Revain que tenían dos colleras en esta serie de campeones, siempre presentes en Rancagua, parciales de 10 y 4. Tenían 14 buenos. Tres puntos buenos. La reiteración para esa atajada de tres buenos. Medialuna llena de público en la isla Teja Parque Zaval en Valdivia. Para el primero de los cinco rodeos clasificatorios 2015. Accidente en la atajada, cero puntos. La casi caída de Bruno a la mano de atrás, afortunadamente sin mayores consecuencias. El novillo saltó y no fue enquinchado, cero puntos. Carrera de cuatro buenos, los Revain quedan con 18, pasan al cuarto toro en Onofre y Satánico. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera tres de la asociación Río Cautín con los jinetes Jesús Rodríguez y Mario Valencia en figurón y Carpincho con nueve puntos buenos. Jesús Rodríguez y Mario Valencia, dos excampeones de Chile, de Río Cautín en figurón y Carpincho. Parciales de 5 y 4 llegaban con nueve puntos buenos al tercer animal. Punto bueno. Y se van a la mano, buscando suerte en el tercer toro. Cero punto. Nada en la primera intervención. A partir de este año cada serie de un clasificatorio entregó tres cupos para la gran final. Cuatro puntos buenos. La reiteración para esa linda llegada a la mano de atrás. Cuatro puntos buenos, así lo canta el secretario. Y en la última intervención. El novillo no fue enquinchado, cero puntos. Carrera de cinco para Rodríguez y Valencia en figurón y Carpincho con catorce. Corrieron solo tres animales en esta final. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera cinco de la asociación Yanquiwe y Falena. Con los jinetes Nelson García y en Danleve, Lenino Senti, parrandero con nueve puntos buenos. A la puerta, Poblete y Poblete. Y Lizasti y Brun se preparan. Reven y Reven a la guay. De las veintisiete colleras que consiguieron cupos para Rancagua en Valdivia, seis fueron de la asociación Yanquiwe y Palena. Gran producción. Punto bueno. Una de esas colleras en pantalla, Nelson García, Hernán Lebel, inocente y parrandero. Cero punto. No hay puntuación en la primera llegada, parciales de siete y dos, tenían nueve, justo en el corte para el tercer animal. La reiteración. Tres puntos buenos. Para una tajada que la dupla de jueces paga de tres puntos buenos. Somos rodeo y chilenidad en la red especial clasificatorios dos mil quince, disfrutando de la final del selectivo de Valdivia. Tajada sin remate de cero puntos. Carrera de cuatro buenos para García y Lebel. Llegaron a trece, corrieron solo tres animales en esta final. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera seis de la asociación Cautín con los jinetes Juan Adolfo y Manuel Pobleten en Polvayta. La vera quinta con nueve puntos buenos. A la puerta Gili Sastibrun. Reven y Reven se preparan. Criadero Peleco a la guaype. La asociación Cautín premió a tres colleras para Arrancagua en este. El primero de los cinco rodeos clasificatorios son los Pobletes Juan y Manuel en Empolvada y Talavera. Medialuna llena del Parque Zabal de Isla Teja en Valdivia. Punto bueno. Cinco mil personas presenciando la final del que es el séptimo rodeo clasificatorio que organizan los Valdivianos. Cero punto. Nada en la primera intervención para los Poblete. Parciales de cuatro y cinco. Tenían nueve buenos. Tres puntos buenos. Muy bueno el arreo, mejor la llegada. Se paga de tres puntos buenos esa intervención a la mano de atrás. El próximo domingo estaremos con todo lo que pasó en Curicó. Luego nos seguimos en Lautaro. Luego en los Andes. Todo a través de estos especiales de rodeo y chilenidad. Cero punto. Para los Poblete, carrera de cuatro. Llegaron a trece buenos. Carrera corrida, cuatro puntos. Corrieron solo tres toros. Ahora la collera, siete de la Asociación Valdivia. Ojo a los jinetes, Eduardo Girizasti, Nicolás Brunen, Molino Viejo ya afinado con nueve puntos buenos. A la puerta, Rebein y Rebein. Criadero Peleco se prepara. Criadero Orillas del Volcan Arahuay. Cinco colleras premió Valdivia. Una de las que dio la sorpresa en pantalla, Eduardo Girizasti y Nicolás Brun. Un punto bueno. Molino Viejo ya afinado. Parciales de cuatro y cinco llegaban solo con nueve. Fueron de menos a más. Atención con esta carrera. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos en la primera. Tenían solo nueve en dos toros. Acá doblaron y más. Cuatro puntos buenos. Señoras y señores, disfruten ustedes de la carrera perfecta de Girizasti y Brun a través de Rodeo y Chileanidad. Cuatro puntos buenos. Collera local, collera local, collera de Valdivia, la carrera perfecta. Con aplausos, la agradeció al público en el Parque Zaval. Carrera corrida, trece puntos buenos. Y llegaron a 22 unidades. Y llegaron a 22 unidades. Pasan al cuarto animal. Corre la collera número ocho de la Asociación Yanquiwe y Palena. Con los jinetes Hernán y Juan Antonio Reyn en Santaner y Aracho con 17 puntos buenos. Bueno, a la puerta, criero Peleco. Criero Orillas del Volcán sobrepara. Criero Montagüe, alaguay. La familia Reyn en pantalla, segunda collera en esta serie de campeones. Antes fueron Juan y Bruno. Se repite Juan Antonio esta vez corriendo con Hernán en Santanero y Vibaracho. Pareja de Yanquiwe y Palena. Punto bueno. Recuerden ustedes que en Valdivia tuvieron derecho a correr colleras de entre las regiones de Vío Vío y Magallanes. Toda la zona sur presente en la región de Los Ríos. Cero puntos. Nada en la primera intervención para los Rebain. Tenían nueve en el primer animal, ocho en el segundo. Llegaban bien encaminados con 17 a este, el tercer animal. Ellos sueltan la tajada, dos puntos malos. Pero lamentablemente por ellos descuentan con esa pasada al piño, uno malo. Luego se viene íntegro al cuarto toro. También los desempates que hubo en Valdivia. Somos rodeo y chilenidad a través de la red. Clasificatorios 2015, rumbo al campeón de Chile. Cero puntos. Restaron menos uno Hernán y Juan Antonio. Quedaron con 16, correron solo tres animales. Corriera nueve de la Asociación Mayeco, criadero Peleco. Con los jinetes Luis Fernando Corbalán y Gustavo Valdebenito en Romar y Caballero con 14 puntos. Bueno. A la puerta, a crear orillas del volcán. Criadero Montagüe se prepara al caldiquezada de la guay. Hubo dos criaderos que se robaron las miradas, se robaron la película en Valdivia. Uno al vista volcán, el otro Peleco. Ambos metieron dos colleras al cuarto animal. Estamos viendo el tercer toro. Punto bueno. Son Luis Fernando Corbalán, Gustavo Valdebenito en Romario y Caballero. De Mayesco. Tres puntos buenos. Marca tres de inmediato. A la mano. Parciales de siete y siete. Tenían catorce buenos. Corbalán y Valdebenito. Tres puntos buenos. Pedía cuatro la barra. Al ver la reiteración, se podría haber concedido. Pero solo la dupla de jueces pagó de tres buenos esa intervención atrás. Y en la última. Cuatro puntos buenos. Carrera de once buenos para Corbalán y Valdebenito en Romario y Caballero. Llegaron a veinticinco. Carrera corrida, once puntos buenos. Corre la coñera once de la Asociación Cautín, Criadero Orillas, El Volcán. Con los jinetes, Dionisio y yo y Felipe Valdez en Don Pirula y Rosquero en Domingo con nueve puntos buenos. A la puerta, Criadero Montagüe. Alcalde y que se preparan. Criadero Peleco, Alaguay. Orillas del Volcán, se llama este Criadero de la Asociación Cautín. Son Dionisio Ulloa y Felipe Valdez en Don Pirula y Rosquero en Domingo. Punto bueno. Aprovechamos de mandar un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente de Villarrica, Curaregüe, Pucón. A través de Rodeo y Chile en Idad. El novillo cayó y no fue quinchado, cero puntos. Parciales de cuatro y cinco tenían nueve puntos buenos. Tres puntos buenos. La reiteración para ese taco de tres a la mano de atrás. De Ulloa y Valdez. Estamos revisando el tercer animal de la final del clasificatorio de Valdivia. Tres puntos buenos. Carrera de siete para Orillas del Volcán. Llegaron a dieciséis, solo tres animales en esta final. Corre. La collera doce de la Asociación Bio Bio, Criadero Montagüe. Con los jinetes Cristian y Rodrigo Ananías en revuelo y amor ingrato con nueve puntos buenos. A la puerta Alcalde Iquesada. Criadero Peleco se prepara. Criadero Negrete, el peo, un malaguay. Cuatro colleras premió Bio Bio para el sexagésimo séptimo campeonato nacional de rodeo en Rancagua. Ahí en Valdivia. El primero de los cinco clasificatorios rumbo a Rancagua. Punto bueno. Se van con puerta Cristian Ananías y Rodrigo Ananías. Criadero Montagüe de Bio Bio en revuelo y amor ingrato. Tres puntos. La reiteración para ese taco de tres puntos buenos a la mano. Cuatro y cinco. Los parciales tenían nueve justo en el corte. Para disputar este, el tercer animal en la serie campeones de Valdivia. Cero punto. El próximo domingo estaremos con el resumen íntegros el tercer y cuarto animal de lo que pasó este fin de semana en Curicó. Especiales de rodeo y chilenidad a partir de las veinte horas en la red. Cero punto. La reiteración para la habilidad de Ananías. Que pesa el desequilibrio, nunca le aflojó a su caballo. Correa corrida a cuatro puntos. Carrera de cuatro, llegaron a trece, solo tres. Toros corrieron. De la asociación Mayeco, Criero Peleco. Con los jinetes, Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en chinganero. Y estupendo con trece puntos buenos. A la puerta, Criero Negrete, el peumo. Criero Vista, Volcán se repara. Franco y Donoso, la guay. Los campeones de Chile dos mil trece, Gustavo Valdebenito, Luis Fernando Corbalán. Este último recién saliendo de una grave lesión. Un punto bueno. Que lo tuvo complicado durante la temporada regular. Segunda collera de Peleco en la pelea. Chinganero y estupendo. Tres puntos buenos. Marcan tres de inmediato a la mano. Bueno, parciales de nueve y cuatro. Tenían trece buenos. Luis Fernando a la mano de atrás. Tres puntos buenos. Dos colleras metieron al cuarto animal. Estuvieron peleando hasta el último toro. La serie de campeones. El arreo de Luis Fernando y Gustavo en la enquinchada. Tres puntos buenos. La reiteración para ese taco de tres. Carrera de diez buenos para Valdebenito y Corbalán. Quedaron con veintitrés en chinganero. Y estupendo. Carrera corrida. Diez puntos buenos. Corre la collera diecinueve de las asociaciones. Bio Bio y Santiago Oriente. Criadero Negrete. El peumo. Con los jinetes. José Astauroaga y José Manuel Toledo. En Pérez Sos y Ponderosa. Con nueve puntos buenos. A la puerta. Criadero Vista Volcán. Franco y Donoso se prepara. Criadero Vista Volcán Alaguay. Y última collera del tercer animal. Tres veces campeón de Chile. José Astauroaga. Junto a José Manuel Toledo. En Pérez Sosa y Ponderosa. Las yeguas de Criadero Negrete. El peumo de Bio Bio. Punto bueno. Bueno. Promediando ya el tercer animal en la serie de campeones del clasificatorio 2015 de Valdivia. Tres puntos buenos. Y comienzan marcando un taco de tres a la mano. Parciales de seis y tres. Tenían nueve buenos hasta Buruaga y Toledo. Tres puntos buenos. Especial de rodeo y chilenidad. Durante marzo y parte de abril. Desde las 20 horas. Para entregarles el más completo resumen de los rodeos clasificatorios. Rumbo al campeonato nacional que transmite la red en directo este 2015. La yegua se enderezó en la zona de postura cero. Carrera de siete buenos. Carrera corrida. Con 16, solo tres animales para hasta Buruaga y Toledo. Corre la collera 20 de la Asociación Valdivia. Criadero Vista Volcán. Con los jinetes José Rojas y Sebastián Walker en remoliente. Y se tenota con 16 puntos buenos. A la puerta Franco y Donoso. Criadera Vista Volcán se prepara. Última collera del tercer animal. Una de las dos colleras que estuvo peleando hasta el final el Criadero Vista Volcán de Valdivia. Primera temporada para el campeón de Chile 2013. Sebastián Walker junto a José Rojas. Punto bueno. En remolienda y se tenota esta vez. Salen de inmediato a la mano. Tijera en la cancha un punto malo. Y sin mucha suerte. Pasa el animal entre los dos jinetes. Un punto malo. Retoma en la carrera hacia adelante. Se transformó José Rojas en uno o tal vez el mejor jinete de este rodeo clasificatorio. Tres puntos buenos. Gran faena. De quien fue ese jinete del Criadero Mayo II durante muchos, muchos años en la zona central. Esta temporada emprendió una nueva aventura en el Vista Volcán de Valdivia. Y con mucho éxito hasta ahora. Tres puntos buenos. Parciales de 10 y 6. Tenían 10 y 6 en dos toros sobre las yeguas. Remolienda y se tenota. Y otra linda enquinchada de Pepe. Cuatro puntos. Carrera de 10. Rojas y Walker en remolienda y se tenota. Quedaron con 26 como líderes en esta serie. Campeones. Carrera corrida. 10 puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación Río Cautín. Con los jinetes Felipe Franco y Raúl Donos en Rancherita. Y última orallita con 12 puntos buenos. A la puerta, Criero Vista Volcán. Última collera del tercer animal. Tercer animal que disputaron 15 colleras cortando de 9 puntos buenos en la serie. Campeones del rodeo clasificatorio de Valdivia 2015 ante 5.000 personas en la medialuna del Parque Zabal en Isla Teja, región de los ríos. Imagen ya para la collera de Río Cautín. Felipe Franco y Raúl Donoso en Rancherita. Punto bueno. Y última orallita. Saludos a toda la gente de Valdivia que realizó un gran clasificatorio 2015. Dos puntos malos. La reiteración para un taco que parecía ya hecho. Surgían incluso los aplausos desde la tribuna. Muy linda la enquinchada, pero... ...queda mal parado. Y el jinete... ...permite el paso del novillo a la piñadero. Parciales de 5 y 7 tenían 12 buenos Franco y Donoso. En la última intervención importante del arreo, fíjense en aquello para un novillo que poco cooperaba. Cuatro puntos buenos. Y ahí está el taco de cuatro puntos buenos. Cada rodeo clasificatorio de los cinco de esta temporada entregará 27 cupos para el campeonato nacional. O sea, serán 135 las colleras que lo disputarán durante el 10, 11 y 12 de abril en Rancagua. Lleva a Sabrión la entrada en la atascada a cero puntos. Ahí está la reiteración para ese taco que no consigue puntaje. Carrera de 3, con 15 quedaron Franco y Donoso. Para la corrida, 3 puntos buenos. No pasan al cuarto animal. Corre la collera 27 de la Asociación Valdivia, criadero Vista Volcán. Con los jinetes Sebastián Walker y José Rojas en poncho al viento y corajudo con 9 puntos buenos. Última collera del tercer animal. El Vista Volcán con José Rojas y Sebastián Walker en rembolienda y se te nota, lideraban la serie de campeones. Finalizado el tercer toro con 26 puntos buenos. 25 tenía Peleco con Luis Fernando Corbalán y Gustavo Valdebenito en Romario y Caballero. Ahora el turno para los jinetes de Pan y Puyi en poncho al viento y corajudo. Cerrando el tercer animal en la serie de campeones del rodeo clasificatorio de Valdivia 2015 que vivimos a través de este especial de rodeo y chilenidad. Durante todo marzo y parte de abril, desde las 20 horas con 60 minutos dedicados exclusivamente al momento culminante de nuestro deporte nacional. No hay puntuación en la primera llegada, parciales de 8 y 1. Tenía 9 buenos Walker y Rojas en los potros. Cuatro puntos buenos. Linda llegada de cuatro buenos para cerrar en grande el tercer animal. Luego íntegro al cuarto también los desempates. Desde Valdivia en este especial de rodeo y chilenidad. Con el Vista Volcán estamos cerrando el tercer animal de la serie campeones. Tres puntos buenos. Carrera de ocho en poncho al viento y corajudo Walker y Rojas con 17 al cuarto toro. Luego la definición entre el Vista Volcán y Peleco a través de la red. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Capataz de Corrales, seis novillos a la manga. Somos rodeo y chilenidad aquí en la red, junto a Correa Propiedades en los rodeos clasificatorios 2015. Luego de la pausa veremos el cuarto animal desde Valdivia. Espernos, ya volvemos. Juan Carlos Loaiza y Eduardo Amayo se convirtieron en la collera más ganadora tras su victoria en la final de Chile 2014. Ellos, por derecho propio, ya están inscritos para la definición de este año. Aquí en Valdivia, otra collera se catará un cupo en el chileno 2015. Somos rodeo y chilenidad. Aquí está el cuarto animal del rodeo clasificatorio de la zona sur. ¡Disfrútenlo! Corre la collera número dos de la Asociación Valdivia. La Asociación Yanquiwe y Palena. Los clientes Juan Antonio y Bruno Rebe. Y no, no, feliz satánico con dieciocho puntos. A la puerta y le izaste, brú. Lleadero Peleco se prepara. Lleadero Peleco al agua. Seis fueron las colleras que accedieron al cuarto y último animal de la serie de campeones del rodeo clasificatorio de Valdivia 2015 en el Parque Zaval de Isla Teja. En primer término, Juan Antonio Rebe y Bruno Rebe en un ofreo satánico de Yanquiwe y Palena llegaban con dieciocho buenos al cuarto animal. Un punto bueno. Y es Juan Antonio Rebe quien se va a la mano. Sergio Salinas, Andrés Sarabia, la dupla de jurados en esta final. Cero punto. No hay puntuación. Para esta collera que finalizaría en la sexta ubicación. Cero punto. Tampoco a la mano de atrás, puede Bruno. Los Rebein. Que clasificaron dos colleras en Valdivia para Arrancagua. Llegaron al cuarto toro. El novillo cayó y no fue en quinchado cero. En onofre y satánico. Un punto bueno del cuarto animal con diecinueve sextos. Los Rebein de Yanquiwe y Palena. A la corrida un punto bueno. Corre la collera siete de la Asociación Valdivia. Con los quinetes Eduardo Gilizasti, Nicolás Brunen, Molino Viejo y afinado con veintidós puntos buenos. A la puerta Criado Peleco. Criado Peleco se prepara. Criado Vista Volcan a la guay. La sorpresa para los valdivianos Eduardo Gilizasti, Nicolás Brunen, Molino Viejo y afinado. Parciales de cuatro, cinco y trece. Punto bueno. Llegaban con veintidós puntos buenos. Al cuarto y último animal, Eduardo Gilizasti. Su primera vez en Rancagua. Y vean cómo termina esta faena. Tres puntos buenos. Salinas y Saravia la pagan de tres puntos buenos para los valdivianos, los locales, con el apoyo del público. Nicolás Brunen atrás. Tres puntos buenos y un punto malo en la mala entrega. Tres puntos buenos en la enquinchada. El lobillo vuelve por fuera. Restan un punto con eso. Y Eduardo poniendo la rúbrica. Tres puntos buenos. Gilizasti Brunen en Molino Viejo y afinado con treinta y un puntos buenos. Terceros campeones en su tierra, en su casa, en Valdivia. Carrera corrida, nueve puntos buenos. Corre la collera, nueve de la asociación Mayeco, criadero Peleco. Con los jinetes, Luis Fernando Corbalani, Gustavo Valdebenito. En Romari, caballero con veinticinco puntos buenos. A la puerta, criadero Peleco. Criadero Vista Volcán se prepara. Criadero Vista Volcán a la guayte. Última collera del cuarto animal. Y comienza el show de Peleco y el Vista Volcán. Comienza la disputa entre dos criaderos grandes de nuestro país. Los primeros en salir a la pista. Punto bueno. Luis Fernando Corbalani, Gustavo Valdebenito. Este último a la mano de Peleco. En caballero, junto a Romario, son de Mayeco. Y dan espectáculo en Valdivia. Tres puntos buenos. Parciales de siete, siete y once. Tenían veinticinco puntos buenos en una de sus dos colleras en el cuarto animal. Atrás, Luis Fernando Corbalani. Cero punto. No hay puntuación. Sergio Salinas, Andrés Sarabia. La dupla de jurados. En el primero de los cinco rodeos clasificatorios. Especial de rodeo y chilenidad. A través de la red. En el momento culminante de nuestro deporte nacional. Cuatro puntos buenos. Gran faena de Gustavo Valdebenito. La reiteración para esa llegada de cuatro buenos. En Romario y Caballero. Carrera de ocho. Llegaron a treinta y tres puntos buenos. Y el aplauso del público para Peleco. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Salen rápidamente porque tienen que volver a ingresar. Estaban ellos mismos siguiendo la planilla. Ante cinco mil personas en la final del clasificatorio de Valdivia. Peleco vuelve a la acción. Corre la collera diecisiete de la asociación Mayeco. Criadero Peleco. Con los guinete Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalani. En chinganero y estupendo con veintitrés puntos buenos. A la puerta. Criadero Vista Volcán. Criadero Vista Volcán se prepara. Última collera del cuarto animal. En Romario y Caballero con treinta y tres puntos buenos. Quedaron Corbalani y Valdebenito. Salen a la pista ahora en chinganero y estupendo. La segunda collera que llevarán a Rancagua. Los genetes de Peleco. Punto bueno. El primerísimo primer plano para esa salvada. No hubo tijera. Mientras se preparaba el Vista Volcán. Corría Peleco. Cero puntos. Nada en la primera intervención. Parciales de nueve, cuatro y diez. Tenían veintitrés puntos buenos. Valdebenito y Corbalani. Es Gustavo quien se va a la mano de atrás. En el rocillo. La reiteración. El novillo no fue inquintado. Cero puntos. No hay puntuación. En chinganero y estupendo. Valdebenito y Corbalani. Luis Fernando en la última intervención. Para que exigiera el caballo. Ya no había chance. El novillo se detuvo en la atascada. Cero puntos. A esa altura. Con uno bueno. Veinticuatro. Fueron cuartos. En chinganero y estupendo. Tendrían aún más trabajo. En Romario y Caballero. Los genetes de Peleco. Cumplen su faena en el cuarto toro. Nos vamos con el otro criadero en disputa. Carre la corrida. Corre la corrida. Un punto bueno. Corre la collera veinte de la Asociación Valdivia. Criadero Vista Volcán. Con los jinetes. José Rojas y Sebastián Walker. En remoliendo y sete nota con veintiséis puntos. A la puerta. Criadero Vista Volcán. Última collera del cuarto animal. En remoliendo y sete nota. José Rojas y Sebastián Walker. Del Vista Volcán de Valdivia. En su asociación. En su región. Un punto bueno. Y es el campeón de Chile. Año dos mil tres. Sebastián Walker. Quien se va a la mano. En sete nota. Buscando igualar los treinta y tres buenos. Que a esa altura ya tenía peles con el bolsillo. Cero punto. No hay puntuación en la primera. Parciales de diez. Seis y diez. Para estructurar los veintiséis. Con que se presentaron al tercer animal. José Rojas. En un gran rodeo. Lo confirma con esta tajada atrás. Tres puntos buenos. El público apoyando a su collera. Sebastián Walker en la última intervención. Con un taco de tres. Igualaba a Peleco. Con uno de cuatro. Lo superaba. Y fue de tres. Carrera de siete. En remoliendo y sete nota. Rojas y Walker con treinta y tres. Irían al toro extra. Se prolongaba la definición entre Peleco y el Vista Volcán en Valdivia. Carrera corrida. Siete puntos buenos. Rápidamente el Vista Volcán a cambiar de cabalgaduras. Porque tendrían que cerrar el cuarto toro. A esa altura. Yuli Sasti y Brun ya eran terceros. Con treinta y un puntos buenos. Se tendría que definir el primer lugar entre Peleco y el Vista Volcán. Corre la collera veintisiete de la Asociación Valdivia. Criadero Vista Volcán. Con los quinetes se hacen Walker y José Rojas en poncho al viento. Y Corajudo con diecisiete puntos buenos. Última collera del cuarto Aníbal. Walker y Rojas en poncho al viento. Y Corajudo cerraban la planilla. Sexta collera en competencia. A esa altura ya sin ninguna chance. Porque Yuli Sasti y Brun tenían treinta y un puntos buenos. Y ellos salían con diecisiete. Ni con carrera perfecta. Siquiera los alcanzaban. Estaba definido en ese aspecto. Este rodeo. Tenían que cumplir obviamente. Y es José Rojas quien se va a la mano. Cuatro puntos buenos. Qué linda llegada. Qué gran rodeo clasificatorio el de José Rojas. El jinete revelación en Valdivia dos mil quince. Atacada sin remate. Cero. En poncho al viento y Corajudo el Vista Volcán. Ocupó la quinta ubicación. Tras esta carrera de cinco buenos. Completaron veintidós. A esa altura entonces. Eduardo Yuli Sasti. Nicolás Brun de Valdivia. En molino viejo y afinado. Con treinta y un puntos buenos ya eran terceros campeones. Habría que buscar a los ganadores de esta definición. Y a quienes tendrían pasajes directos para el chileno. Del domingo doce de abril por la tarde en Rancagua. Vamos con ese primer desempate. Y abren los fuegos en este primer desempate. Los jinetes de Peleco. Punto bueno. Luis Fernando Corbalán. Gustavo Valdebenito. En Romario y Caballero. Es Luis Fernando Corbalán. Campón de Chile dos mil trece. ¿Quién se va a la mano? Cero puntos. La reiteración para una llegada que no tiene puntuación. Atrás. Gustavo Valdebenito. Cuatro puntos buenos. Marca de cuatro puntos buenos. Sergio Salinas, Andrés Sarabia. La dupla de jurados en esta final. Y es Luis Fernando Corbalán quien tiene que cerrar la faena. Otro derecho en la atajada. Cero puntos. Queda absolutamente claro que el potro pega derecho. Carrera de cinco buenos. Carrera corrida cinco puntos buenos. Especial de rodeo y chilenidad a través de la red con la definición del primero de los cinco clasificatorios 2015. Y es José Rojas quien se va a la mano en remolienda. Lleva a derecha en la atajada. Cero puntos. Ahí está la reiteración. Lleva a derecha. Dicen Salinas y Sarabia. La dupla de jurados. Tenían el apoyo del público. Son locales. Son de Valdivia. Sebastián Boquera atrás. Rafa. Cero puntos. Y solo le quedaba la última chance a José Rojas. Tenía que hacer la de cuatro para seguir en esta igualdad. Fue su rodeo. Fue su tarde. Fue su clasificatorio. Y lo confirma con esta inquinchada. Cuatro puntos buenos. Señoras y señores. Un primer desempate que no desempató nada. Seguían igualados con 33 más 5. El Vistavo, el Cani y Peleco. Vamos al sexto toro de la tarde. El empate por el primer lugar. Ahí les dieron 5 minutos de descanso a estas colleras. Y vino el sexto toro de la tarde para ambas. El segundo desempate. Igualados en 33 buenos. Punto bueno. Luis Fernando Corbarán. Gustavo Valdebenito. Este último a la mano. En Romario y Caballero de Peleco. Los primeros en salir a la pista. Buscando la desigualdad en Valdivia. Por el primer puesto. Tres puntos buenos. Y marca tres de inmediato. Gustavo Valdebenito. Luis Fernando Corbarán atrás. En busca de un cupo directo al chileno 2015. A través de la red. Otra derecha en la atajada. Cero puntos. La reiteración que confirma el veredicto de Salinas y Sarabia a los jueces. A la barra de Peleco no le gustaba la determinación. Y Gustavo es la última para ponerle tarea al Vista Volcán que ya calentaba motores. Tres puntos buenos. 33 más siete en el segundo desempate para Corbalán y Valdebenito. Carrera corrida. Siete puntos buenos. En un cierre infartante de fiesta en Valdivia. Corren por el desempate del primer lugar. Creaero Vista Volcán. Última collera del segundo desempate. 33 más siete. Esa era la meta. El objetivo para el Vista Volcán con José Rojas y Sebastián Walker. En remolienda y setenota de Valdivia. Los locales tratando de dejar este rodeo clasificatorio de la zona sur en su casa. En su asociación. En su zona. Sebastián Walker. Se va con puertas. Se va a la mano con la responsabilidad de marcar de inmediato. Tenía siete Pelesco. Y el Vista Volcán, uno bueno con la salida de la Peñadero. Rafa, cero puntos. Y parece que todo se complicaba con esa raspada. No había puntuación. Tenían que hacer las dos siguientes. Y José Rojas, de la pura pata. Cuatro puntos. La reiteración para un lindo taco. Una gran enquinchada como las tantas que hizo José Rojas. Ya tenían cinco en el bolsillo. Peleco a esa altura tenía siete. La responsabilidad para el campeón de Chile 2003. Sebastián Walker. Cuatro puntos. Y confirma el triunfo del Vista Volcán. Se queda con el rodeo clasificatorio de Valdivia 2015. Walker y Rojas. En revolienda y se te nota. Con 33 más 9 en el segundo desempate. En Valdivia. En su región. En su casa. Campeones. Nueve puntos buenos. En consecuencia. Campeones de este rodeo clasificatorio. Sur Valdivia 2015. La collera. De la asociación Valdivia. Criado Vista Volcán. Con los jinetes. José Rojas y Sebastián Walker. En remoliendo. Y se te nota. Con 33 puntos buenos. Más 9 puntos en el segundo desempate. Todavía no sé si empezamos. No, pero muy bien. Los callos. En los dos primeros toros partimos un poco bajo. Y después se pusieron buenos. Como corresponde. Así que estoy demasiado contento. Y más feliz posible. Súper feliz. Contento por los caballos. Por mi compañero. Por Don Manuel. Que es la persona que trabaja los caballos. Primera vez que llegamos a arrancar con los dos. Y imagínese este bonito logro que logramos hoy día en la tarde. Sí, bien. Igual es contento. Igual contento, Ligo. Sí. ¿Y ese es el que nos va a ir a arrancar? Ojalá que mejor. Ojalá que mejor. Andaba medio complicado del hombro. Pero, pero... Ojalá que sea lo que Dios quiera ya no. Maravilloso. Morimos con los guantes puestos. Así que... No está para nosotros. Pero igual contentísimo. Y más porque se lo ganó un amigo como es a Tianguocri. Y su papá, Don Ricardo. Así que contento. Un saludo para toda la gente de Purén. En especial a Conturmo igual y a la Asociación Mayeco. Muy contento. Una felicidad enorme. Haberle ganado. Estos dos viejos son unos cracks. Así que... Espectacular. Es una alegría tremenda. Pensábamos que no iba bien, pero esto... Esto es como mucho. Así que estamos muy, muy contentos. Muy contentos. ¿Qué quiere que diga? Los yeguas se habían visto bastante bien, pero... Bueno, se dio todo bonito el rodeo. Y ganarle a un par de monstruos de rodeo más satisfechos de ellos, más bonitos. Así se escribió la historia aquí en Valdivia. Asociación de Rodeo Chileno que organizó, con éxito, su séptimo rodeo clasificatorio. El próximo domingo estaremos junto a ustedes desde Curicó para vivir con la pasión de siempre. Lo mejor del rodeo clasificatorio de la zona centro a través de la red. Nos juntamos el domingo a las 20 horas para que hagamos juntos otro especial de rodeo chilenidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!